Siempre frente del comando Encuernado y acuareado Para eso es que soy el jefe Mi temperamento es fuerte Descendencia michoacana Y también sangre caliente Con fama de belicazo Si le buscan pues topamos No me gustan los problemas Y si hay bronca lo arreglamos Si se acaban las palabras Pues que empiecen los plomazos Los caballos y los gallos Son un gusto personal Cuando me toca la banda Seguro me voy a enfiestar Apostando en los palenques Con mi gente me verán Mucho gusto Soy el chino Con sangre de Michoacán Puro pa' delante compa chino Arriba Tamaulipas Y también Michoacán viejo Que soy de macizo Con panúñez En Tamaulipas En Tamaulipas fui criado Con mucha plebada al mando Listo para darles guerra Sin temor a los vergazos M16 y cuernos 50 si granadas Pero no todo es violencia También disfruto la vida Por las playas en un yate Junto a mi esposa querida Soy humilde y buen amigo Por mi gente doy la vida Los caballos y los gallos Son un gusto personal Cuando me toca la banda Seguro me voy a enfiestar Apostando en los palenques Con mi gente me verán Mucho gusto Soy el chino El chino del arsenal